Se reactivan los viernes la diversión en la ludoteca Naves Latora del Centro de Convivencia Ciudadana ubicada en el barrio primero de mayo de la Comuna 5 del Distrito. Hoy estamos contentos, estamos orgullosos de estar en este espacio empoderándonos nuevamente, reabriendo la ludoteca para toda la comunidad. Ahora por problemas de aforo estamos ubicándonos en las partes laterales de nosotros para que haya más capacidad, para que los niños, las niñas y sus familias vengan a disfrutar de sano esparcimiento de más de tres zonas alternas para que puedan jugar y divertirse en grande. Los más pequeños pueden disfrutar de jornadas de entretenimiento, de las rondas infantiles, los juegos de salón, la piscina de pelotas y los altarines son la mejor compañía. Es espectacular porque es un momento donde uno de padre como saca para sus hijos en el transcurso de toda la semana donde trabajamos y todo ese cuento son tres horitas espectaculares y para ellos estupendo. Me ha gustado mucho porque ya me ha sido falta este lugar porque me encanta mucho estar jugando acá con mis amigos y todo eso. Es una excelente actividad porque los niños se divierten y es donde ellos encuentran la felicidad y la monstruosidad que ellos puedan disfrutar de todos sus juegos. Vengo a invitar a los padres de familia aquí en Nuevo Oriente que vengan a disfrutar aquí con sus hijos los juegos de aquí en la ludoteca con todo para que disfruten en familia. Cada viernes desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche la cita es en la ludoteca Naves La Torra del Centro de Convivencia Ciudadana.